Nagore Robles ha encontrado el momento para sincerarse con sus seguidores y contar varias anécdotas familiares que, lejos de resultar banales, contienen un mensaje profundo y cargado de sentimiento. Hace pocos días, la pareja de Sandra Barneda visitaba a su padre en la playa en un momento difícil por sus complicaciones en la rodilla y por un periodo de ajetreo en el trabajo. Para colmo, Nagore no ha podido practicar deporte como suele hacer por estos motivos y esto le ha pasado factura emocionalmente. Nagore ha relatado que durante su visita a su padre, él se encargó de hacer la comida y procuró que su hija disfrutara de la playa y descansara. La evocación de su padre haciendo estas tareas le ha hecho darse cuenta de que éste la quiera a su manera, a pesar de que no se ve en todo lo que les gustaría. Nagore culmina su relato sorprendida al ser consciente de que está aprendiendo a comunicarse con él y aceptarle y aún tiene tiempo de crear nuevos recuerdos y de disfrutar de los pocos momentos que comparten juntos. Nunca es tarde, dice, para aprender a querer.